Un poquito más adelante Cuando esta persona tenga un hijo descarriado y rebelde o lo que sea sigue diciendo el versículo que no escucha la voz del padre y la madre Bien Dice Rav Shlomo Leviten Shlita Dijeron sobre esta perayá, la perayá del Ben Shlomo Leviten Shlita ¿Qué dijeron sobre esta perayá? Que nunca nunca se lleva a la práctica nunca se lleva a la práctica esta perayá, ¿por qué? Porque este Ben Soré Ben Soré, un more nunca existió y nunca va a existir Así dice la Torah Y vemos que hay chicos descarriados, vemos que hay chicos rebeldes ¿no es cierto? Pero ya vamos a ver vamos a ver, ya mismo vamos a ver Semujimle Cajano Motsiim Bedibrea Gemara vamos a ver lo que dice la Gemara dice la Gemara en el Tratado Sanedrín Rabi Uda Omer dijo Rabi Uda Dijo Rabi Uda que para que haya un hijo Ben Soré o More tiene que ser la voz la voz del padre y la madre tienen que ser las mismas y el aspecto y la altura si no, no hay Ben Soré o More de acá nosotros estudiamos que los padres del Ben Soré o More necesitan ser tienen que tener la misma voz y sabemos que si el padre tiene una voz como voz de mujer si el padre tiene una voz muy finita o la madre tiene una voz de hombre no pueden tener hijos así está escrito así está escrito si la madre tiene una voz de hombre o el padre tiene una voz de mujer no pueden tener hijos entonces si nace un hijo seguro que la voz de ellos no son iguales entonces si las voces de ellos no son iguales entonces no pueden hacer un hijo Ben Soré o More así trae la prueba de la guimara de que no existe entonces aparece la pregunta ¿para qué? fue escrita esta perailla vamos a ver vamos a tratar de buscar la respuesta ¿para qué? contesta la guimara vamos a hacer una derailla vamos a estudiar vamos a explicar y vamos a obtener recompensa a Causharjú traza Causharjú le sacó desde Israel quiso a Causharjú darle méritos al pueblo de Israel darle una recompensa especial ¿por qué? por estudiar esta perailla por estudiar esta perailla Causharjú le da premio al pueblo de Israel pero resulta difícil ¿acaso faltan temas que se pueden estudiar en la Torah que hace falta estudiar una cosa tan especial una cosa que nunca existió y nunca va a existir ¿para qué? para recibir premio por esto hay cosas que podemos estudiar podemos estudiar cosas que son necesarias ¿cierto? cosas que hacen falta podemos estudiarlas y recibir premio por estudiar cosas necesarias y no por estudiar cosas que no nos hacen falta que no las podemos ayudar a la práctica ninguna persona va a tener a ver sabemos que ninguna persona va a vivir como Matusalén ¿no es cierto? entonces no es que nosotros tenemos tanto tiempo tampoco una persona va a vivir 10.000 años para que le alcance para estudiar todo lo que quiera nosotros vemos si entramos a un Betacneset que tiene libros por ejemplo acá en el Betacneset de Rambá hay muchos libros o entramos a otro Betacneset vemos que la cantidad de libros que hay son increíbles todos los días salen libros nuevos todos los días hay más para estudiar ¿y cuántos años nosotros necesitamos para estudiar todo lo que se escribe? todo lo que hay para estudiar es impresionante solamente una persona dice vamos a estudiar SOAR espera todavía no estudié todavía yo no estudié la Torah con Rashi entonces ¿qué voy a estudiar? pues SOAR vamos a estudiar los legisladores últimos no, pero primero tengo que estudiar Sukhanaru no estudié Sukhanaru Sukhanaru son nueve tomas así de grandes ¿y cuándo lo voy a estudiar? entonces la cantidad de cosas que hay para estudiar es tanta y la vida nuestra es tan corta entonces ¿por qué Hashem nos hace estudiar esta peraya que aparentemente no tiene ninguna finalidad? solamente para darme premios entonces no alcanza que nosotros no podemos llegar a estudiar lo que nosotros necesitamos que vamos a estudiar algo faltan temas a Israel faltan perayot faltan perayot que son para llevar a la práctica que acá nos va a dar premios también por ellas entonces ¿para qué está escrita una peraya que no se puede llevar nunca a la práctica? contesta Baruj Hashem contesta Rabi Haim Kanievski Shilita Derosh de Kabel Sahar vas a estudiar y vas a tener premio la exigencia en este tema es estudiar todo lo que uno pueda todas las bases que uno pueda todas las cosas importantes está escrito en la Torah es importante y este estudio este estudio va a ser el premio que uno va a tener nosotros en especial a los hombres Baruj Hashem le ordena estudiar ¿qué me ordena estudiar? estudiar Torah es no solamente estudiar lo que yo voy a llevar a la práctica sino que yo tengo una orden de estudiar por sí misma las mujeres tienen que saber las mujeres que van a construir una casa en Israel y que van a tener un marido y que lo tienen que mandar a estudiar tienen que saber que el marido no tiene que estudiar solamente las leyes de Kashrut las leyes de Shabbat las leyes que van a llevar a la práctica el marido tiene que estudiar todo ¿por qué tiene que estudiar todo? porque Hashem le ordena estudiar Torah no para cumplir estudiar Torah por el hecho de estudiar es un orden en especial que se le da al hombre la mujer tiene que estudiar por supuesto Kashrut Taratamishupajá Zenyut Shabbat Javim tiene un montón de cosas que estudiar Baruj Hashem pero el hombre tiene que estudiar todo tiene que estudiar todo y no solamente tiene que estudiar todo sino que todo el tiempo disponible que tiene tiene que utilizarlo para el estudio no hay no hay otra cosa estudiar la orden de estudiar cuando uno tiene tiempo libre estudiar por eso cuando una persona profundiza en la perayá nosotros podemos inclusive en esta perayá del Benzoreu Moreh nosotros podemos encontrar cosas muy importantes para el pueblo de Israel y en especial para la educación de los niños que lo encontramos y lo vamos a ver ahora vamos a ver algunas de estas cosas Rav Shlomo Lemisen trae seis fundamentos básicos que se aprenden del Benzoreu Moreh y que nos sirven nos sirven para ver como nosotros tenemos que encarar la educación la Torah enfatiza que una de las condiciones para que exista este chico rebelde es que el padre y la madre tienen que tener la misma voz pero ahora no vamos a hablar de la voz gruesa o finita del padre y de la madre sino vamos a explicar qué quiere decir Otocol la misma voz una casa que quiere una casa que quiere entregar o transmitir a sus hijos una una educación una educación una educación digna necesita que el padre y la madre tengan una línea de educación única ¿cierto? y de ninguna manera puede llegarse a la situación que el padre diga que sí que la madre decida que no o al revés una situación así trae que por ejemplo viene el hijo y viene el hijo con el padre y recibe una respuesta negativa el hijo le viene a pedir algo y recibe una respuesta negativa ¿está bien? después ¿qué hace el chico este? va con la mamá va con la mamá y recibe respuesta positiva que provoca esto que en esta casa no va a haber más ni papá ni mamá no existe papá y mamá la figura del padre y la figura de la madre no existen más ¿por qué? porque uno o otro no importa la obligación de los padres es establecer una línea clara única con un único sentido para que si el padre le dice al hijo o a la hija le dice que no ahora no hay ningún motivo para que este hijo vaya a preguntarle a la madre si el padre dijo que no este chico ya sabe que la madre también va a decir que no entonces ¿para qué le va a ir a preguntar a la madre? esta es la educación que hay que dar y esto es lo que significa que la línea es la misma que la voz es la misma ahora ahora ¿qué pasa? y lo mismo si la madre dice también que sí entonces no hace falta tampoco ir a preguntar al padre si el padre quiere discutir con la madre ¿qué tiene que hacer? puede está permitido pero eso lo tiene que hacer puerta cerrada hermética que nadie escucha y entonces que se maten entre ellos pero cuando salen afuera salen los dos con la misma opinión con un ojo morado con una pierna torcida pero salen igual de ninguna forma de ninguna forma pueden discutir sobre ningún tema a la vista de los hijos hay una importancia especial en este en estas cosas o sea nosotros esto todos lo sabemos esto es lo primero que tienen que hacer marido y mujer antes de tener el primer hijo todas las cosas las decidimos entre los dos antes no hay no hay no hay que los chicos vean que los padres discuten no existe no existe que ellos vean y menos cuando la discusión es acerca de ellos porque si la discusión es acerca de ellos uno dice que si otro dice que no ellos ya saben que ahora la puerta está abierta para hacer lo que ellos quieran por eso cuando el hombre y la mujer no hablan no tienen la misma voz entonces no puede considerarse que exista un ben sore o more él él no tiene la culpa este es el problema dijimos que una condición para que lo dijimos antes dijimos que la condición para que exista ben sore o more es que el padre y la madre tengan la misma voz no estamos hablando ahora de la voz como dijimos antes voz finita voz gruesa voz de camionero voz de o de un hombre que tiene voz muy finita no estamos hablando de eso estamos hablando de que tienen que tener la voz misma la misma orientación en la voz la misma línea para educar a los hijos ahora que pasa que es lo que pasa ahora dijimos que para que y y y y para que exista un ben sore o more los dos tienen que hablar de la misma forma si los dos hablan de la misma forma y el chico se revela entonces este chico se puede llamar ben sore o more pero que pasa cuando pasa una situación como esta que dijimos que el padre dice que no y la madre dice que si o al revés este chico ahora sabe que él puede hacer lo que quiera sabe que tiene la puerta abierta y entonces los padres que van a decir el chico se me torció este es un chico rebelde descarriado y hay que llevarlo al betín no no la Torah me dice que solamente cuando el padre y la madre hablan de la misma forma ahí este chico se puede considerar ben sore o more pero si los padres hablan diferente si los padres discuten entre ellos y el chico ve que si el padre dice que no la mamá dice que si este chico no es ben sore o more este chico no tiene la culpa los padres lo criaron así el la la conducta de los padres provocó esto la educación que ellos le dieron que carece de toda de toda base esto fue lo que provocó que el chico salga así y no es un chico descarriado es un chico que ellos lo descarriaron por eso solamente cuando el padre y la madre hablan de la misma con una voz única y a pesar de eso el chico se revela este se consideraba ben sore o more y que por supuesto dijimos que no existió y no va a existir nunca una base de la educación adicional que encontramos en este versículo nos trae nos trae las palabras que dice después que nada dijimos dice cuando el hombre tenga un hijo descarriado sigue diciendo ahí el versículo ahí señora o señorita señora o señorita dice ahí que dice ahí que que no escucha la voz de la padre la voz del padre y la madre ayer como dice que no escucha que no escucha y suena suena difícil dijimos que para que dijimos que para que este chico sea rebelde que sea descarriado tiene que tener la misma voz el padre y la madre ¿no es cierto? o sea si ellos tienen voces distintas entonces este chico no se llama rebelde se llama que ellos lo hicieron rebelde pero la Torah dice no escucha la voz del padre y la voz de la madre esto suena complicado ¿por qué la Torah tiene que extenderse? sabemos que la Torah no agrega palabras porque sí ¿y por qué la Torah dice la voz del padre y la voz de la madre? puede decir la voz del padre y la madre ¿cierto? si supuestamente la misma voz podría decir la voz del padre y la madre ¿por qué tiene que decir ¿por qué tiene que agregar la voz del padre y la voz de la madre? ¿acaso no ha alcanzado con decir no escucha la voz del padre y la madre? explica un jajam llamado Matei Yudá en el libro se llama así muchas veces hay sabios que son llamados con el nombre del libro que ellos hicieron como Jefez Chaim por ejemplo nos dice el Matei Yudá que la voz del padre en la casa y la voz de la madre en la casa son diferentes en su base ¿por qué? a pesar de que los dos tengan la misma orientación a pesar de que los dos piensen lo mismo las voces son distintas porque una vez lo dijimos o más de una vez tal vez dijimos los sabios hablan mucho sobre lo que es la relación no solamente sobre educación sino también hablan sobre lo que es o sea vemos que para todo hay que estudiar los sabios se rompieron la cabeza en todos los ámbitos la relación entre hombre y mujer en un matrimonio el hombre y la mujer son tan diferentes tan diferentes uno sabe las mujeres saben que son todos sentimientos ¿no es cierto? la mujer es un puro corazón y el hombre es pura cabeza corazón nada el hombre no se acuerda ni la fecha que se conocieron ni la fecha que se comprometieron ni la fecha que se miraron ni la primera vez que hablaron por teléfono ni la primera vez que le hizo un regalo ni la primera vez que la miró para el costado ni la primera vez que le dijo algo feo nada el hombre no se acuerda nunca nada la mujer se acuerda todo si el hombre una vez hizo un gesto no sé qué ya la mujer ya se lo acuerda todo todo está grabado todo todo ¿qué pasa? va un chico el hijo va a salir de excursión va a salir de paseo con los amigos la mujer le prepara la vianda le prepara el sanguchito le prepara la botellita fría le dice llévate una gorrita para el sol un pulador para cuando vuelvas te llevaste el sanguchito te llevaste unos galletitos te llevaste una fruta te llevaste esto te llevaste te llevaste una toallita para secarte cuando salgas del agua y el padre ¿qué le dice? Mochi a las nueve acá ya está ya está el padre no le dice nada el padre punto la mujer todos los detalles todo el corazón dicen nuestros sabios ¿qué pasaría si en un matrimonio los dos son como la mujer o los dos son como el hombre? y los chicos saldrían tocidos para todo saldrían saldrían computadoras no saldrían hijos no saldrían hijos hacen falta hacen falta las dos cosas hacen falta el lado del corazón de la madre y hace falta también a veces la palabrita del padre también entonces ¿qué nos dice acá? eso lo dijo una vez Rav Tehila lo escuché a Rav Tehila una vez acá nos dice Rav Shlomo Levinstein en nombre del Matei Uda nos dice que no solamente el tono de la voz del padre y la mujer son diferentes sino también la forma de hablar las palabras que dicen mientras la madre habla con corazón con piedad y le asegura a sus chicos le asegura regalos le asegura premios que cuando la escuche le va a hacer una torta rica y le va a hacer qué sé yo lo que le va a hacer a ver a ver a ver a ver ah está bien pensé que no sabía si había dado vuelta en la página acá este libro no me da bien vuelta bueno todo esto con la voz de la mujer y como está como escribió Yesha Yao el profeta escribió que Ish Ayer Imo Tenajamenu dice como un hombre al cual la madre lo consuela la mujer es todo todo dulzura con los hijos también ¿no es cierto? por supuesto el padre en cambio él toma decisiones es más estricto más una forma un poquito más dura un poquito no digamos con los hijos también hay que ser blando también y más en las generaciones que tenemos hoy en día pero si vamos con dureza los chicos se torcen totalmente hay que ir también con 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 bastante suavidad un chico en la casa necesita escuchar tanto la voz del padre como la voz de la madre o sea a veces necesita escuchar una decisión una decisión firme y a veces necesita escuchar cosas con dulzura cosas con 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 suavidad una casa donde hay solamente una sola voz el chico va a escuchar solamente órdenes o solamente va a escuchar cosas blanditas en esta en esta en esta casa el chico no se va a educar en la forma correcta esta casa no está dirigida de la forma correcta no es posible castigar a un chico cuando crezca en una casa así ¿por qué? porque las consecuencias van a ser perjudiciales como lo que se llama Benzoreumore ahora a ver cuando el padre y la madre vienen con este Benzoreumore y ellos atestiguan escuchen a ustedes le dice al bendín señores jueces este chico nosotros le dimos una educación correcta hablamos con él en forma suave y hablamos con él en forma fuerte y a pesar de eso no escucha no la voz del padre y no la voz de la madre entonces en ese caso si se puede decir que es un hijo rebelde pero como dijimos este caso lo que la la Torah ¿para qué nos trajo la Torah esta pera ya? es justamente para enseñarnos para enseñarnos cómo educar a nuestros hijos este hijo Benzoreumore no va a existir nunca no existió ni va a existir pero la Torah preguntemos entonces ¿para qué la Torah nos trajo esto? si es algo que no existe nos lo trajo para enseñarnos a educar a nuestros hijos ¿vale? ¿no?